¿Sabe usted? ¿Algunos presidentes de los Estados Unidos pueden hablar español? ¿Qué significa? El idioma español puede ayudarle a abrir más puertas en el futuro. El español es importante en el mundo y vale el tiempo para aprender. ¿Dónde puede empezar a aprender usted? No se preocupa. Y Spanish Language with Suerte tiene muchos módulos para que elija usted. ¿Quiere usted aprender en dónde lo que prefiera? ¿Quiere usted aprender durante cualquier momento siguiendo a su preferencia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto!